Inaugurado espectacular asiático en Torrevieja, Boracay, restaurante de lujo. Tiene varios salones espectaculares. Una decoración impresionante. También tiene una zona de fumadores y una amplia terraza. De lunes a viernes tiene un menú de 13.90. Yo al ir de noche pedía la carta, me salió a 18.70 y comí lo siguiente. Un rollito buenísimo, una sopa de ravioles y un arroz espectacular. Visitarlo, os gustará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!